Hola que tal mi gente por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más señores recuerden por favor apoyar el canal suscribiéndose dejando su like y un comentario y pidiéndome cualquier reacción que en este canal se la traemos pero porque si vamos con este video del canal La Peruanidad que se titula Perú supera Chile en el 2030 como así vamos a ver este video señores ya tu cha ve ¿Qué país tiene las mejores condiciones para la agricultura? Chile o Perú quien está ganando la carrera de la exportación Perú tiene la enorme ventaja del clima al estar más cerca al ecuador la costa recibe sol casi todo el año mientras que Chile tiene menos horas de sol por su cercanía a la Antártida y una tercera parte de su territorio es incultivable por el contrario la costa peruana es un inmenso vivero que permite cultivar durante todo el año siempre que se tenga el agua suficiente es una zona privilegiada donde nunca llueve ni nieva ni graniza es un clima templado todo el año pero sin pasar los 30 grados ya que la cordillera de los Andes nos protege de las temperaturas tropicales de Ecuador o Colombia ¡Bárbaro! Entonces, ¿por qué la agricultura no despegó antes? La reforma agraria de Velasco dividió la tierra en pequeños lotes que impedían cultivar a gran escala importar tecnología o realizar grandes proyectos En los 12 años de dictadura militar la producción creció un mísero 1% fueron años desperdiciados pero la constitución del 93 dio libertad para que cualquiera pueda invertir y dedicarse a la agricultura además la tributación se simplificó y se fijó en 15% Estas sencillas medidas causaron una revolución Por ejemplo, hace 10 años Chile era el primer productor mundial de uva de mesa pero cuando las reglas cambiaron Perú lo sobrepasó La razón es que Chile dispone de una pequeña ventana de apenas 3 meses al año para cosechar de enero a marzo Pero ya que Perú tiene más meses de sol empieza la cosecha 3 meses antes, en octubre y se da el lujo de prolongarla hasta abril Es más, Perú posee la enorme ventaja de que la costa y la sierra cosechan en diferentes épocas del año Tienen calendarios complementarios mientras en la costa es invierno, en los Andes es verano y viceversa Esto permite que los mercados se mantengan surtidos todo el año Es más, mientras Europa y Estados Unidos bajan su producción por el invierno aquí la producción está a tope lo cual nos permite conseguir buenos precios para nuestros productos Señores, definitivamente Perú está bendecido porque tiene a su favor todo, mano Es increíble Estos salen a Estados Unidos y Europa a través del canal de Panamá Pero el megapuerto de Chancay permitirá ampliar nuestros mercados a los países de Asia Otro punto clave es el agua En el Perú cada año se crean 25.000 hectáreas para cultivar por lo que es fundamental asegurar el agua Aquí también somos bendecidos Pues la costa peruana está salpicada de ríos que bajan desde los Andes Para aprovechar esas aguas se requieren reservorios, represas y canales Esta infraestructura ha convertido a la agricultura en el segundo motor de la economía peruana Casi igualando a la minería Aún en plena recesión la producción agrícola sigue creciendo El año pasado se exportaron 8.000 millones de dólares en fruta fresca Y este año se proyectan 12.000 millones Las cifras son alucinantes En dos décadas pasamos a ser el primer productor mundial de arándanos, uvas y espárragos Sin embargo todavía hay muchas obras por hacer Ya se habla de trasvasar las aguas de un río a otro Reciclar el agua Instalar plantas desalinizadoras Recuperar los suelos Aprovechar las aguas subterráneas E incluso cultivar en el desierto Además falta tecnificar los Andes Y empezar a explorar las miles de especies ignotas de la selva Es decir, el potencial agrícola del Perú es prácticamente ilimitado Sin embargo aún hay mucho que hacer en tratados internacionales Chile tiene 32 tratados de libre comercio 10 más que el Perú Esto le da acceso al 90% de la población mundial Algunos de los acuerdos exclusivos de Chile A los que el Perú debe apuntar son Indonesia, Turquía, Malasia Y sobre todo la India El país más poblado del mundo Perú está haciendo tantas cosas Que estos países definitivamente van a poner el oído Y decir, wow, está sonando este país Hay que ver qué hacemos por ahí Por decirlo de una manera, ¿no? Perú está activo, activo, señores ¿Conseguirá Perú superar a Chile en los próximos años? Déjame tu opinión en los comentarios Lo que yo me doy cuenta en este video es que la misma naturaleza pone todo a favor de Perú Como escuchamos el clima, o sea, absolutamente todo Dice una persona El Perú tiene el clima más estable de todos Argentina y Uruguay se acercan Sumado a la biodiversidad Lo malo del Perú es su baja capacidad para generar infraestructura Parece que fuésemos un país que acaba de terminar una guerra que no ganó Estamos básicos en construcción y saneamiento Así que, bueno, por aquí dice un chileno Que le vaya excelente a Perú y que se mejoren Saludo desde Chile Esto es un peruano que dice Nos gusta decir que superamos a Chile Pero la realidad dice otra cosa Yo estudié y trabajé en Chile Recuerden por favor dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Xeneco Show ¡Suscríbete al canal!